Vamos con el Albacete Balompié, la verdad es que ayer fenomenal, venció por un gol a cero al Jerez a puntito a estado esta tarde de domingo de salir de los puestos de descenso, no ha sido así, ojalá sea muy pronto y con el gran jugador que ha fichado, seguro que va a ser casi casi la próxima semana El Albacete consiguió ayer ante el Jerez lo que el fútbol le negó siete días antes en Elche, la victoria Los de Quique Hernández sumaron tres puntos que son cuatro al ganar el gol a veraz con el conjunto andaluz Además, el delantero Justiza, que debutó como titular, dio un soplo de aire fresco a la delantero alboceteña haciendo efectivas las buenas sensaciones que había dejado en Elche, rubricándolas con un gran gol Antes del inicio del partido, el Jerez daba miedo, ocho goles en dos encuentros, era una estadística como para estar preocupado pero ayer el Jerez vino al Calo del Monte a verlas venir Los de Casuco no inquietaron a Jonathan nada más que en el tramo final del partido Por el contrario, el Albacete salió muy metido en el encuentro Le doy mérito a la actuación de los jugadores del Albacete que habrán estado muy metidos y con mucha intensidad en todas las acciones y entonces pues la gran mayoría nos han superado La consigna era clara, había que conectar rápidamente con el Chavo Al principio los alboceteños solamente llegaban a un parado pero todo se rompió a los 37 minutos Merece la pena ver que completa la jugada Morán para Pablo García, el cantero Nobel desmarqué a Lustiza y el argentino sorprende a propios extraños con un remate con un exterior plagado de calidad El pequeño delantero no pudo tener mejor debut como titular y ante su afición Sí, la verdad que fue un lindo gol porque lo vi a Pablo que debordó y bueno, me tiré atrás porque sabía que la iba a tocar para atrás porque era muy difícil que la meta adentro Fueron tres puntos importantísimos que hoy logramos conseguir acá en casa y bueno, ojalá que el próximo fin de semana también lo podamos lograr para salir de donde estamos El argentino aporta cosas que el Albacete no tenía hasta su llegada Se trata de un futbolista y como ayer explicaba Quique Hernández, es distinto Efectivamente es un jugador distinto a los jugadores que teníamos Es hábil, es rápido, busca la portería con descaro y nos viene bien En la segunda parte del partido bajó de nivel El Albacete entregó el balón a los jerezanos tratando de sentenciar el partido a la contra Algo que nos sucedió porque en este periodo apenas hubo ocasiones Un tiempo anidio, el Jerez tuvo su oportunidad en un remate de Mitchell tras un centro del es del Albacete Mono Al final, tres puntos de oro por el Albacete que siguiendo esta línea puede soñar con el objetivo de la salvación Y vaya alegría se han llevado en el Camp Nou porque al filo del que terminan a los 90 minutos ha hecho el primer gol el conjunto de Rijkaard obra de Xavi que había salido además en la segunda parte Ahora estamos en el Camp Nou Antes hay que hablar un poquito de Matías Alustiza que la verdad es que estarán de acuerdo con nosotros en que tiene un aire al punagüero Ojalá que lo deportivo dé también ese gran espectáculo y muchas alegrías al Albacete Balompié La verdad es que ayer se vio a un grandísimo futbolista argentino en el Caras Belmonte Desbordó en numerosísimas ocasiones por su banda Se fue muchísimas veces de sus rivales Fue el autor del gol En definitiva La verdad es que a todos nos dio como mucha esperanza este jugador Vamos a ver si su rendimiento sigue así en los próximos encuentros Porque su aportación puede ser fundamental Vaya golazo el que le hizo ayer al Jerez Por cierto, su aportación puede ser fundamental para que el Albacete Balompié se vaya definitivamente hacia arriba y consiga salir de los puestos de descenso Y es más, quedar desahogado en las próximas semanas Ojalá lo podamos conseguir El Albacete Balompié que consiguió ayer una victoria importantísima y la verdad es que como acaban de ver las gradas del Caras Belmonte continúan estando un poco pobres Hay que intentar llenar más el estadio Aún así, como siempre, Cristo Lozano estuvo muy pendiente del ambiente Con la ayuda de los Simpsons todo es más sencillo ¿Qué tal? ¿El partido? Muy bien, muy bien Sí, se me ha gustado a mí el tema de los Simpsons Se me ha currado ahí con la peluca y me imagino que muy contenta además por la victoria del Albacete Balompié ¿Cómo lo habéis pasado? Espera, que viene mi marido Tenemos aquí hasta Homer Simpson Buenas noches ¿Cómo lo habéis pasado? Sabía que los Simpsons eran del alma Fíjate tú, qué sorpresas tienen la vida El Springfield apuesta a verlos, pero menos frío es de aquí Pero menos frío es de aquí, es el Springfield que pasa que hace más calorcito Hace más calor allí, por lo menos allí es como en el Caribe Presume Albacete de Carnaval tanto en la capital como en la provincia La Bernemérita, como suele ser habitual en estos casos que viene en pareja me imagino que apoyar al equipo y decirle alguna cosilla al árbitro en caso de que se pase La rosca, ¿no? Sí, pero bastante como se pasen El árbitro como se ponga tonto mira donde tengo las esposas Te las vamos a poner Y la pistola, ¿eh? Va a sacar la capa Sí Ahí va a torear un poco Un paso de pecho ahí en la hector Y... ¡Viva! 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 Y presume el Belmonte de tener un equipo que ya acumula tres victorias consecutivas en casa Manca, Soria La gente que se apunta a Soria ya sabéis Forada.com Podéis apuntar cuando queráis Haciendo publicidad Aprovechadlo Y... Alustiza es un crack Que lo sepáis todos Se ha gustado Alustiza, ¿eh? Alustiza es un pedazo de crack Mide unos 60 pero se pega con... Con tío de dos metros Una máquina El Belmonte ya tiene ídolo en su barrio lo llaman El Chavo aunque ayer el Belmonte solo gritaba Alustiza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!